La administración Obama escenifica su apoyo a Ucrania una vez más. El vicepresidente estadounidense Joe Biden ha llegado a Kiev con un paquete de ayudas de 190 millones de dólares para facilitar las reformas del país. A cambio, eso sí quiere que dichas reformas se implanten con firmeza, especialmente en la lucha contra la corrupción. Biden, cuya visita es de dos días, también ha mostrado su apoyo respecto al conflicto en el este de Ucrania y ha criticado el papel de Rusia. Los acuerdos de Minsk no pueden tener éxito si Rusia no cumple sus compromisos. El presidente Putin no ha cumplido las promesas que ha hecho repetidas veces al presidente Obama, a Ucrania y a la comunidad internacional. Su anfitrión principal, el presidente Petro Poroshenko, ha recordado a Biden y a Occidente que el conflicto en el este de Ucrania sigue siendo una realidad, pese a que la atención de la opinión pública se centre ahora en otros aspectos. Desafortunadamente, la guerra continúa. Hoy ha habido 14 ataques con mortero. En las últimas 24 horas, ocho soldados ucranianos han resultado heridos. No se puede decir que haya un freno a la escalada del conflicto en Donbass. Este martes, Biden comparecerá además ante los parlamentarios ucranianos. Es la cuarta visita de Biden a Ucrania en los últimos dos años. El vicepresidente estadounidense se dirigirá este martes al Parlamento ucraniano, donde expresará la posición de Washington en cuanto a la ocupación de Crimea y la implementación de reformas en Ucrania. María Coriñó, Kivro News, Kiev.